El Teletón quiere a una Lucero más chillona y desesperada. Lucero está de regreso en Televisa luego de un largo congelamiento previo. Tras levantarle el castigo, ahora los altos mandos quieren que les engorde el caldo con su evento del Teletón, pero la quieren más dramática y desesperada, cosa que la actriz se ha negado a secundar. Desde hace 20 años, el evento Teletón se ha convertido en una de las recaudaciones más significativas de México. Para la edición 2019, el proyecto contará con la presencia de Diego Boneta, Eugenio Derbez, Marco Antonio Regil, Galilea Montijo, Claudia Lizaldi, Mariano Osorio, Jackie Bracamontes, entre otros, según lo han conformado los organizadores. Muchos seguidores se han preguntado si Lucero participará en el Teletón 2019. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la presencia de la también cantante, pues en ediciones pasadas ella tenía el papel protagónico del evento. Actualmente, Lucero es coach en el reality show La Voz Kids 2019, el cual es transmitido por Televisa los domingos por la noche. Tras esa aparición, mucho se ha especulado que la actriz pueda aparecer en el Teletón, pues ya van varias ediciones que ella no se para por ahí. Según trascendidos en los corrillos de Televisa, los altos mandos en efecto quieren que Lucero haga su reaparición triunfal en el evento, pero le han puesto por condición que haga gala de sus dotes histriónicos para que derrame lágrimas a granel, además de que dramatice al máximo para que la caja registradora alcance su mayor esplendor. En un año difícil por la crisis y la baja de donativos, será crucial que Lucero arme un tango de dimensiones épicas para que logre conmover a las personas que siguen el evento por televisión y que esas lágrimas se conviertan en dinero efectivo y real. Quedando claro cuál sería la misión de Lucero a su regreso al Teletón, la que no está muy convencida de armar tal montaje es la propia actriz, de quien es públicamente conocido que odia que la hagan llorar frente a los niños en el afán de lucro de los organizadores y Televisa. Con un novio millonario, Lucero ahora puede darse el lujo de rechazar lo que le proponga Televisa, pues su situación, ahora muy diferente a años anteriores, donde tenía que aguantarse prácticamente todo tras la latente amenaza del irremediable Beto por parte de Televisa. Por lo que se sabe, Lucero sí estaría dispuesta a aparecer en el Teletón a ratos, pero de ninguna manera quiere que la utilicen como plañidera para ablandar las carteras de los espectadores, pues eso a la larga le trajo muy mala imagen con algunos sectores de la población. Faltando una semana para el gran evento, las negociaciones entre Lucero y los organizadores siguen realizándose y aunque no se descarta que la cantante sea incluida de último momento en la plantilla de presentadores del Teletón, lo cierto es que hasta la fecha, ella no está incluida aún para presentarse en la recaudación de este año. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias. 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 Gracias.